Me llamo Jackson Obando y soy de Nicaragua y vivo en Playa Colorado y bueno, mi propósito es venir aquí y estoy feliz porque estoy aquí compitiendo con muchos países y es un gran mérito para mí porque me gusta bastante surfear y bueno, me siento bien, gracias a Dios y todo bien, gracias a Dios y porque todas las cosas salieron bien y pudimos estar aquí y bueno, estamos felices. Bueno, me sentiría muy feliz porque de mi esfuerzo he practicado bastante y bueno, me he preparado bastante para llegar a este nivel y bueno, me siento muy feliz porque solo practicando y practicando y preparándose se puede eso, si no, no puede más. Bueno, me va a ayudar porque voy a salir en toda la revista, hay muchos patrocinadores y muchos fotógrafos y bueno, bastante nivel hay también y todo es muy bonito también y me gusta bastante y estoy feliz de estar aquí con todos los países reunidos.